Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón y abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites. Táctica y estrategia, Mario Benedetti. ¿Me vas a llevar a alguna parte? Y seguro que también leíste a Onetti. No vengo acá para hablar de literatura, muñeco. Esto es un cabaret, no es un club literario. Está니 lo suyo que me gustó, pero no te lo queisk went procent. Mi atención está vinculada y no te lo que exprim MBIC. ¿De lo suyo que tú te fieryas? Si tú te oís, me gustó. Si te oís, te oís,ˆs te delante delFu puedabar, no te lo escuchar,趁al te đến. Lo que te lo haré. Si